Hola que tal mis amigos amantes de los dinosaurios sean bienvenidos a un nuevo video de CarnoBebé En esta ocasión les traigo un nuevo unboxing y un review de las nuevas figuras de 6 pulgadas de Reno Rivals de la línea de Jurassic World de Mattel Así que comencemos Bueno amigos en esta ocasión les traigo las figuras de 6 pulgadas de Reno Rivals Son varias, son como 4 me parece Estas las compré en Bodega Horrera Había nada más estas dos Y pues decidí comprarlos Tienen un precio de $80 pesos cada uno Y pues por estas dos fueron $160 Y pues este es el Indoraptor Que es un dinosaurio que no tenía en mi pequeña colección Aquí vemos el logotipo de Dino Rivals Indoraptor Un logotipo con Rex y Rex El logo de Jurassic World La edad recomendada de estos juguetes para los pequeños Es a partir de los 3 años Pues los juguetes contienen piezas pequeñas que pueden ocasionar algunos accidentes Aquí se ve el Indoraptor en el plástico transparente La verdad se ve pues muy detallado Solo que aquí en la parte del ojo como que no fue una muy buena pintada Pero fuera de eso está súper genial Al costado igual Tenemos pues pequeñas instrucciones Una pequeña imagen del dinosaurio Acá atrás igual Precauciones Más que nada para los pequeños Que siempre es bueno leer Y aquí tenemos pues algunas de las demás figuras que pueda haber Aquí tenemos un Owen La T-Rex La Blue Y creo que eran más Son como unas 5 o 6 figuritas Pero eso será en un pequeño futuro Que podamos adquirirla Esta es la segunda figura que me compré El T-Rex El T-Rex Veanla Es el mismo diseño que el del Indoraptor Solo que aquí también viene el nombre del T-Rex Y aquí tenemos igual al T-Rex Que igual se ve muy muy detallado Muy muy genial La verdad Aquí de nuevo En esta parte Pequeñas instrucciones En otro idioma La imagen del T-Rex Y en esta ocasión A comparación del Indominus Pues traen los mismos Nada más cambia el Indoraptor y el T-Rex Pero son más Así que bueno Empezamos con este pequeño unboxing Primero abriremos este T-Rex Aquí está Es un poquito complicado Ahí está La cajita Y aquí tenemos ya Al T-Rex En un pequeño empaque En un molde Que la verdad Lo hace lucir también Muy muy genial Y Pondremos esto por acá Y aquí ya tenemos al T-Rex En 6 pulgadas La verdad Está súper Súper genial Como lo pueden ver Es un Wow Está muy Muy detallado La verdad Pueden verlo aquí En el En la cámara Pequeños detalles Que se van a pasar Pero es Es aceptable Y es comprendible De ahí en fuera Las manitas Están Articuladas También Los pies Pues obvio Y esta parte de la cola Que se puede girar Y Pues amigos Este es Este es la T-Rex En esta parte De los dientes Pues no se les pudo pintar Pero Es que Así también Luce muy genial Como para Colocar En un lugar Pues Donde luzca En tu colección Amigo Lo dejaremos Por aquí Y ahora es turno Del Indoraptor Así que Abrimos La caja Aquí dejamos El empaque Y de nuevo Como el T-Rex El empaque Está en Todo moldeado A la figura Y este Indoraptor También está Súper Súper Genial Las piernas También están Articuladas De manera En que Uno Decida Pues La posición En la que Quieras Pues poner Al Indoraptor Las manos Igual De misma Manera Están Articuladas Aquí tenemos Pues el rostro No lo capta La cámara Pero Tenemos aquí El rostro Del Indoraptor Como podemos Ver los ojos No son un poco Muy Muy agradables Se ve como que Muy despintadito Por ahí Pero Pues Los detalles De la figura Son muy geniales Y lo hace lucir Muy genial Aquí tenemos El cuerpo La pintura Que igual De la misma manera Corresponde mucho Al dinosaurio La cola También es Es articulable Para que Decidamos Colocarlo De la manera En que Queremos Esta Esta figura Del Indoraptor La verdad Es que también Es una de las Más Más deseables Por mí Y Al Al acudir Al bodega Horrera Y ver Este pequeño Dinosaurio Ahí La verdad Que no pude Contenerme Las ganas De adquirirlo Y de ahora Amigos Compartirlo Con ustedes Para que Vean Como son Estos pequeños Dinosaurios De 6 pulgaditas Que la verdad Están muy genial Y que irán Super padre Con su colección De dinosaurios Aquí tenemos En la parte De las patitas De los dinosaurios El logotipo De Jurassic World Nada más Un pequeño Número De serie Y Pues Amigos De mi parte Sería todo En este pequeño Video Espero conseguir Las otras figuras De 6 pulgadas Para igual De la misma manera Compartírselo Con ustedes Y que las Conozcan De mi parte Es todo Amigos Antes de irme Si les ha gustado Este video Y si les gustaría Que hicieran Más videos De esto Les pido Que se suscriban Que dejen Su like Y que comenten Que comenten Cualquier duda Que tengan Amigos O sugerencias Para los videos También dejo Mis redes sociales En la descripción Esperando Esperando Que me apoyen Y que apoyen Este canal Y este lindo Proyecto que tengo Así que Muchas gracias Bye Chau Chau